El líder del Partido Popular Pablo Casado ha desmontado este miércoles el irreal panorama dibujado por Pedro Sánchez durante su comparecencia en el Congreso, en la que el socialista se ha jactado de la gestión sanitaria y económica de la pandemia. Usted viene aquí a decirlo bien que vamos con 140.000 fallecidos, con 6 millones de desempleados. España es el peor país del mundo en la recuperación de la pandemia, y el país con más fallecidos de la Unión Europea. ¿No se le cae la cara de vergüenza? ¿Cómo tiene la desfachatez de venir aquí con esa arrogancia? Es un insulto a los fallecidos, a los parados, tenga respeto a esta cámara, ha estallado Casado, en una demoledora intervención. Casado ha destacado que Sánchez presume de un plan de recuperación que van a pagar nuestros hijos hasta 2058. Además, ha señalado que el socialista empieza a ser gafé con la vacunación. Habla de AstraZeneca y se cancela, habla de las Putin y sale Merkel a decir que lo negocian, habla de Janssen y hay problemas. No hace nada más que poner pegatinas y mentir a los españoles, ha reprochado. Casado ha ido desbaratando uno a uno los datos de la gestión de Sánchez, viene a presumir de que no ha dejado a nadie atrás. Dos millones de familias en las colas del hambre, miles de ancianos han muerto en residencias, un 40% de jóvenes están desempleados. 400.000 mujeres se han ido al paro, se ha desplomado el PIB 123.000 millones de euros, y el sector turístico ha perdido 100.000 millones este año. El líder popular ha reprochado que Sánchez no ha hecho caso a ninguna de sus propuestas de reforma. Deje de tomarnos el pelo, usted está jugando con las esperanzas de la gente. Le ofrece pactar un plan de reformas, ni caso, hacer una autoridad independiente, ni caso. Usted prefiere darlos a dedo e intentar un rédito electoral a costa del futuro de los españoles. Y eso nosotros no lo vamos a patrocinar. Asimismo, le ha acusado de querer pasar el rodillo por los jueces y vulnerar la libertad de información, como recientemente señaló el informe anual de Estados Unidos. Finalmente, sobre el alegato de Sánchez a la 2 República, ha señalado, ha apelado a una onomástica a la que ni siquiera Carrillo dijo que había que apelar. Usted siempre intenta dividir, nosotros no vamos a hacerlo. Nosotros celebramos la Constitución, el Estado de Derecho. No vamos a permitir que una vez más un gobierno socialista como el suyo arruine el futuro de España. Es el peor presidente de la democracia española, ha concluido Casado.